Duérmete 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 Ahora duérmete Sueña con cascabel y pepe de miedo Sueña con el sueño azul con el bebé de la luz de la luz dormir Sueña en el calor de la poria de ser reibir Duérmete 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 Gracias por ver el video. Me gusta a mí recordar cómo fue que te encontré. Yo te vi detrás de un abeto, te llamé Coco de Nieve. Junto a ti corrí y en la nieve resbalé. Si algún día yo me voy, jamás te olvidaré. Coco de Nieve, vive. No te vayas, vive. Coco de Nieve. 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 Me gusta a mí recordar como la primera vez. La ilusión de andar en la pradera y el despertar de la primavera. Junto a ti, amiguita, cuántas flores yo corté. Si la vida nos separa, jamás te olvidaré. No te olvidaré. Coco de Nieve. Ven. Ven conmigo. ¿Vamos? Coco de Nieve. ¡Adi. En el mar, ¡vamos! No te olvidaré. Bueno, no te olvidaré. ¿Vamos? No te olvidaré. Vamos por los pares. Gracias por ver el video. 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 Abuelito dime tú, ¿por qué llovió? ¿por qué nemo? Dime por qué todo es blanco. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Ya la 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 Hoy canto para ti, Pedro Canto la canción de Pedro, canto para Pedro Canto así de tu bondad y amistad, mis aventuras junto a ti Si los años pasan, tu nombre guardaré ¡Pedro! ¡Pulamos! ¡Pedro! 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 Si los años pasan, tu nombre guardaré Mira el sol ¿Cómo sale? Por detrás de la montaña la cabaña ya se abrió ¡Qué bien! Junto a las cabritas correré Cuando venga Pedro jugaré con él y veré la nieve derretirse al sol Oye ya, ¿cómo silba? ¿Cómo corre y cómo salta? Ya resalta el cielo azul ¡Qué bien! Junto a las cabritas correré Oye ya, como niebla dulcemente cruñe y ladra su palabra de bondad ¡Qué bien! Sobre sus espaldas subiré Canto y elejo desde el venido Y las aves acompañan mi feliz canción Oye ya, ¿cómo llama? La gallina sus polluelos El abuelo me avisó ¡Qué bien! Sobre sus rodillas dormiré Yo ya, chan, 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 ch Gracias.